¡Solo! ¡Lleva a Dios! ¡Lleva a Dios! ¡Lleva a Dios! Podemos sobre los sacuditos y engritos y todas las caricias y los besos y odios Podemos sobre los sacuditos que las noches están bretas los que me tardaron de rodillas están bretas ¡Ay, para venirte a regreses a la casa! ¡Ay, para que tengas que mi cuerpo no mechazas! ¡Ay, para que quieras que sigo con los dos amigos! ¡Y lo bonito que quiero es que no esté contigo! ¡Cuál es la comida que necesito con los dos dinosaurios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!